El Lincoln Navigator 2025 se renuevan todos sus frentes justamente para realzar su experiencia inmersiva al interior para brindar una sensación de relajación. Bueno, el Navigator justamente mantiene su motorización V6 Mi Turbo que entrega 440 caballos de fuerza y por supuesto viene con tracción integral estándar Lincoln Navigator 2025 Un lujo XXL con tecnología de vanguardia El nuevo Lincoln Navigator 2025 es un SUV de lujo que ofrece una experiencia de conducción única con tecnología de vanguardia y comodidades de alta gama. Con un diseño exterior impresionante y un interior lujoso, este vehículo es perfecto para aquellos que buscan un viaje cómodo y tecnológico. Diseño exterior impresionante El Lincoln Navigator 2025 cuenta con un diseño exterior que llama la atención. Su tamaño es impresionante con una longitud de hasta 5,66 metros, un ancho de 2,07 metros y una altura de 1,93 metros. Su diseño es aerodinámico y elegante con líneas suaves y curvas que dan un toque de sofisticación. Interior lujoso y tecnológico. El interior del Lincoln Navigator 2025 es un verdadero lujo. Cuenta con una gran pantalla de 48 pulgadas que domina el tablero de instrumentos y los pasajeros de la primera y segunda fila pueden disfrutar de asientos calefactados y refrigerados con masaje. El sistema de infoentretenimiento es intuitivo y fácil de usar y además ofrece una variedad de funciones y aplicaciones. El Lincoln Navigator 2025 cuenta con tecnología de vanguardia en materia de seguridad y asistencia al conductor. El sistema de conducción autónoma Blue Cruise es estándar y permite al vehículo conducir de manera autónoma en la carretera, manteniendo en la línea y controlar la velocidad y el freno. También cuenta con un sistema de alerta de colisión frontal y un sistema de detección de peatones. Actualizaciones interiores. Lo que más se nota cuando uno aborda el vehículo es la enorme pantalla curva panorámica Lincoln Digital Experience de 48 pulgadas. Sin embargo, la ubicación de la pantalla es, digamos, extraña al principio, pero una vez que uno se acostumbra, no parecerá tan dominante como es. Se encuentra justo en la línea de la visión de las personas sentadas al frente. La idea es que no tengas que apartar la vista de la carretera para mirar la pantalla, pero ¿no sería eso una distracción si la pantalla está en tu línea de visión? La enorme pantalla está dividida en dos. Del lado del conductor se muestran todos los datos e información que el conductor requiere. Los pasajeros obtienen la otra parte de la pantalla. Una vez aparcado el vehículo, los pasajeros pueden jugar o ver videos en formato panorámico. Debajo de esta pantalla panorámica curva, en la parte inferior del centro del tablero, hay una pantalla principal más convencional de 11 pulgadas. Hay menos botones físicos que antes. Los botones visibles son el de selección de marcha y un mando de volumen de cristal. Los controles del sistema de audio y del climatizador se encuentran en la pantalla. Función de rejuvenecimiento de Lincoln Lincoln Rejuvenate es una característica que está disponible en el Navigator 2025. Cuando el vehículo está estacionado, se puede utilizar una función como un spa móvil que le brinda una experiencia multisensorial de vista, sonido, temperatura, masajes y, sí, incluso olfato a través de Digital Send. Un amplio techo con rizo de vidrio y capacidades de teléfono como llave son otras características estándar que se obtiene con el Lincoln Navigator 2025. Otra adición al Lincoln Navigator 2025 es la nueva función de asistencia al conductor llamada Turn Signal View. Esta función muestra la imagen del carril adyacente usando la cámara trasera en la pantalla cuando enciende la señal de giro. También hay un asistente de intersección que le advierte del tráfico entrante cuando comienza a girar a la izquierda. Hay dos variantes del Lincoln Navigator, la estándar y la versión L, que tiene una distancia entre ejes más larga de 9 pulgadas, lo que aumenta la longitud del vehículo en 11,9 pulgadas con respecto a la variante estándar. Gracias por ver el video.